Mi pintura cada vez se aproxima más a lo que soy, a lo que siento, a mi manera de actuar, obedece a mi estructura mental. Nos imaginamos a Eduardo Esparza pronunciando estas palabras frente al estallido de sus colores y ante las bocanadas de fuego que se proyectan en toda su obra, hecha de materia viva, de esencia terrígena y de levedad de ave. Hoy estoy inaugurando una exposición en la Casa Museo Grau. Es una exposición muy significativa para mí, ya que después de muchos años que venía trabajando en blanco y negro, ha regresado nuevamente el color a mi obra. Sigo trabajando con los temas de la palabra y la memoria, y creo que estos temas ya se han estacionado en mi pintura. Se han vuelto temas recurrentes que siempre permanecen a nivel de metáfora. La semilla encarga la palabra y los retazos encarna la memoria. En esta serie de Palabra y Memoria, tengo la fortuna de poder tratar cualquier tema. Puedo trabajar desde un bodegón hasta temas eróticos, pero siempre aparece la palabra simbolizada en la semilla, que permanece y se desplaza por todo el cuadro. Y los retazos que simbolizan la memoria, que son los retazos que hay que encontrar y empezar a tejerlos para ir creando espacios grandes de memoria y de verdad. Aquí de hecho aparecen formas de bestias, un personaje mítico que es un centauro, que se convierte acá con toda esta forma, toda esta masa que se forma acá. Y bueno, son parte de la lúdica que yo siempre reivindico dentro de mi obra. El color es excitante, es excitante porque él puede manejar, por ejemplo, los grises. Y uno puede decir que los colores grises pueden ser colores muertos, colores lúgrubes, pero cuando uno ve esas obras, hay una emoción implícita en cada una de esas telas, en cada uno de esos lienzos. Lo ha dicho el mismo artista, todas estas formas, texturas y colores dentro de una estructura van hilando un tejido en forma vertical y horizontal que le da un sentido a lo espiritual y terrenal. La dinámica de este tejido no es más que mi forma de jugar al trombo. El color siempre ha sido muy significativo para mí, pero venía de un periodo en blanco y negro que fue buena parte de la obra Visibles, que hablaba de un tema doloroso que tenía que ver con las víctimas de nuestro conflicto. Es un superviviente en muchos aspectos y su pintura se ha renovado constantemente, en especial porque se trata de una pintura que se acerca a las preocupaciones de la sociedad colombiana, de la vida de países como el nuestro. Independientemente de eso, los aspectos formales son contundentes. La forma en que maneja los planos de color, las grafías que son derivadas directamente de trayectorias guiadas por el inconsciente. Sentiendo entonces la urgencia de Esparza por crear sus expresivas y contundentes seres, como síntesis del drama de un país, de una generación desaparecida bajo el miedo y el temor, sus líneas suaves y juguetonas realizan múltiples tonos, creando imágenes vibrantes de luz, expuestas en una atmósfera histórica y telúrica. El país es un país fragmentado, nuestra memoria es una memoria fragmentada y hay que empezar a tejer esa memoria, tejer esos pequeños fragmentos para construir nuestra realidad, toda nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.